En tus ojos tengo una razón para soñar, es una eternidad, sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti. Ahora sí, Lucy, a esperar los resultados. Ay, señora, ojalá el otro doctor se haya equivocado. Probablemente. Mira, este médico es muy bueno y pronto te sacará de dudas. Ay, Dios mío, lo que más deseo en la vida es tener un hijo. Un hijo mío y de Aníbal. Te llamé a tu casa, pero me dijo socorrito que había salido. Sí, fui a arreglarlo todo. Dentro de quince días nos casamos. ¿Casarnos? Sí, ya está decidido. Lo decidiste tú, sin contar conmigo. ¿Quiere decir que te desagrada la idea? Tú no ves que me desagrade, pero debiste contar conmigo. No soy un mueble que mueves de un lugar a otro a tu antojo, Alex. Yo tengo derecho a decidir mi vida. Tu vida está unida a la mía, de una forma u otra, para siempre. Yo soy un ser humano con ideas, con sentimientos propios, Alex. Pero yo soy tu dueño. Yo te hice y estoy seguro que tu corazón puede responder al mío. Nos casamos y ya. No, Alex. No nos casamos y ya. Pensé que ibas a decirme que sí. Ya está, tengo preparado un viaje a París de luna de miel. ¿Me dejas pensarlo? El pianista se va a casar con su novia. Pero no por eso me voy a casar contigo. Déjame pensarlo, ¿quieres? Nos casamos y lo piensas después. No voy a tomarlo tan a la ligera, Alex. Es un paso muy importante, es demasiado importante. Piénsalo y mañana me contestas. Ten paciencia, ¿sí? Mañana me contestas. No, 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 no Gracias.